de que Jesucristo podía sacar las levaduras. Uno de ellos reconoció que Jesucristo podía sacar todo ese nada que había dentro de él. Pedro reconoció su error y se arrepintió. Pero Judas, Judas lastimosamente se quedó con su levadura y quedó leudado. Encontré un pochino muerto, un burro muerto. Le quitó el lazo y se quitó la vida también. ¿Por qué? Porque no puedo reconocer el poder de Dios de perdonar. No puedo reconocer el poder de Dios de quitarnos la levadura del pecado. Y le votaron la santidad. Hoy está en nuestras manos si venimos leudados. Pedirle al Señor. Que nos piste la levadura. Hermano, pero yo no tengo levadura en mi vida. Yo me guardo en santidad, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo canto, yo oro. Yo estoy despierto en el mensaje. Pero llegar a la casa le dicen, fíjate que no me gustó porque el hermano de ella estaba platicando con ella. Y le dijo esto y esto y esto y esto, que eras narizón, que tenías el pelo grande y que no te lo pitabas. Sí. Porque no podemos guardar nuestra lengua, no podemos reprenar nuestra lengua, pero nuestra lengua no se hace ocasión de caer. Sí, corte. Fíjate que yo vi esto en la iglesia, esto y esto y esto, yo lo vi. Sí. Verdad. No pudo controlar sus ojos. No. Y por sus ojos entró la levadura. Sí, amén. Verdad y verdad. ¿Soltó un chisme? Sí. Vio al hermano que estaba pegándole a su hijo y dijo, ¡ah, qué barbaridad! ¿Cómo le puede dar? Si pudiera llamar a la policía. Sí. La palabra de Dios nos enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Sí, amén. Entonces debemos decir, por favor, el Señor. El Señor habla, pero no hacemos caso, nos corrige con la vara. Sí. Y todo esto hace que nosotros perdamos nuestra santidad. Sí, amén. Todo esto nos quita nuestra santidad. Pablo da un consejo muy sabio a la iglesia de Corintios. Pablo. Pariseo de Pariseo. Escúchelo bien. Pariseo de Pariseo. Él era portador de levadura. Sí. Pero fue perdonado y fue llamado. Sí. Para cambiar, para ser diferente. Sí, amén. Para poder ser santo como el maestro y poder llevar la santidad a muchos. Que si Dios no hubiera tenido misericordia de este Pariseo, tal vez nosotros no estaríamos aquí también. Pero los planes del Señor son perfectos. Amén. Lo voy a... Si usted como yo quiere saber qué fue lo que Pablo le dijo a los corintios, podemos ir y buscar a Primera de Corintios 5.7. Primera de Corintios 5.7 dice Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. ¡Aleluya! Celebremos nuestra Pascua todos los días. Amén. Celebremos la Pascua en Cristo todos los días con nuestro pan sin levadura. Amén. Convirtiéndonos nosotros también en pan sin levadura. Sin la vieja levadura. Amén. Y me acuerdo quién era yo. O se acuerde. Olvídelo. Amén. Porque el Señor ya lo olvidó. Sí. Señor, dice tres meses después, gracias porque me perdonaste de esto y esto y esto y esto. ¿Y de qué me estás hablando? Dice el Señor. Yo no me acuerdo de eso. Aleluya. ¿De qué pecado me estás hablando? ¿Cómo que jugaste pelota? Yo no me acuerdo. Traemos a memoria cosas que no valen la pena. Amén. Traemos al presente cosas que el Señor ya olvidó. Y el Señor no solo olvida, sino que olvida que se ha olvidado. Arrojó nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Y dice un predicador. No solo los arroja la mar, sino que donde los arroja pone un letrero que dice no pescar. Para que no regresen. Para que no vuelva por sus pecados de nuevo. No con la vieja levadura. La vieja levadura no tiene que volver a nosotros. Los pecados que ya hemos cometido no deben de volver a repetirse en nuestra vida. Los errores que hemos cometido y que el Señor ya ha perdonado, no debemos de volverlos a cometer. Si alguien hurtaba, no hurte más. Si alguien mentía, no mienta más. Porque dice que cuando el Espíritu de un mundo vuelve, no viene solo, se trae a siete amigos. Si alguien solo mentía, ahora miente, inventa, falsifica y cuanta cosa más. Si alguien solo robaba, ahora secuestra. No, yo no me robé el reglo del hermano. Solo secuestré para ver que me daba. Dejemos atrás la vieja levadura. Seamos panes sin levadura. Y yo tampoco tenemos que venir con la levadura de malicia. El que viene y entra a la casa de oración, leudado, de malicia. Con planes ocultos y maquiavélicos en su cabeza. Ay, si es que me contaron que a la hermana le creció la pancita. Y voy a ver si es cierto que está embarazada. Viene leudado, con levadura, de malicia. No es que me contaron que al hermano lo operaron y dice que tiene una cicatriz bien fea en el brazo. Levadura de malicia. Es que el predicador que invitaron hoy, dice que le da duro a las viejitas. Las regaña porque lloran en el culto. Quiero ver la cara que ponen hoy. Levadura de malicia. Sí, amén. Bendito Dios. El Señor no se ha llamado a santidad, no a que seamos leudados y a ser movidos, dice la palabra del Señor, por cualquier corriente. Sí. Levadura de malicia. No debe haber en nosotros. Amén. La levadura de malicia no es tan mala. Es un pecado grave y mortal. Eso nos lleva al infierno. Amén. Pero hay algo peor que eso. Sí. Que también nos acompaña a veces cuando entramos a la iglesia. Sí. Y es la levadura de maldad. No es. No es. La levadura de malicia solo nos hace pensar, creer y decir en nuestro interior cosas. Cosas que nosotros conocemos. Y que el Espíritu Santo revela. La levadura de maldad. La levadura de maldad. Se demuestra. Eso no está por dentro, eso está por fuera. Y a veces es tan notorio. El sinvergüenza ni siquiera trata de ocultar. De que la hermanita que viene con él no es esposa. No trata de esconder el hermano de que viene crudo, viene borracho. Ni siquiera lo trata de esconder. Ni siquiera una menta se come. Entra con el olor a la cigarrilla. Y esa es la levadura de maldad que traemos del mundo. La maldad que Satanás ha puesto en nuestros corazones. Porque no hemos sabido guardarnos en santidad. Pero el Señor no se ha llamado a ser santos. Digo esto porque creo y espero en el Señor que hay aquí no hay ninguno de esos. No traemos levadura de malicia. Tampoco traemos levadura de maldad. Y somos movidos por levadura de fariseos. Y mucho menos la levadura de Herodes nos toca. Dice el versículo 8. Así que celebramos las fiestas. No con la levadura vieja. Ni con la levadura de malicia. Y de maldad. Sino con panes sin levadura.